Varios pueblos de la Axarquía organizaron actos con motivos del Día de la Mujer. En Vélez Málaga se convocó una concentración a las puertas del Ayuntamiento, donde se procedió también a la lectura de un manifiesto y se colocó un lazo conmemorativo en la fachada del consistorio. Por su parte, como ya viene siendo habitual en El Borje, las mujeres convocadas por la asociación un día después y el Ayuntamiento se concentraron en la Plaza del Pueblo para leer un manifiesto. En Arena se conmemoró este día con un desayuno organizado por la Asociación de Mujeres, Flor de Almendro de Arena y el Ayuntamiento. Se leyó un manifiesto y se colgó los delantales en el balcón del Ayuntamiento como símbolo de protesta. El Día Internacional de la Mujer, un día muy importante que aunque hoy estamos de celebración y también reivindicando todos los derechos que hemos conseguido a lo largo de tantos años, también nos encontramos con muchísimos retos para nuestro futuro. Con lo cual, hoy estamos aquí reivindicando, como digo, estos derechos, agradeciendo todo lo conseguido, mirando atrás, porque siempre hay que mirar atrás. En el año 31 fue cuando Clara Campoamor luchó en el Parlamento para conseguir el voto de las mujeres. Lo perdimos debido a una dictadura que volvimos a recuperar ese derecho en el año 1977. Cuando trabajes o no trabajes fuera de casa, la que lleva toda la logística de tu casa eres tú. Porque es quien se preocupa de los horarios, de los niños, que se preocupa de llevarlo a clase, de traerlo, de que la comida esté a su hora. Aunque se diga que hay mucha igualdad, que es verdad, que ya existe entre hombres y mujeres y que cada vez más mujeres trabajan en la calle y que irremediablemente hay que compartir tareas, tareas del hogar, pero la que lleva todo el peso y la responsabilidad de una casa sigue siendo la mujer. Forma parte de las costumbres y yo creo que los pueblos más, por eso hay que seguir luchando y reivindicando este 8 de marzo. Y la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos y sentidos de la vida. Me emociona mucho porque ver la plaza de tu pueblo llena de hombres y de mujeres y que todas las asociaciones hayamos decidido unirnos con el ayuntamiento y la gente participe de forma personal. Mujeres que a lo mejor no se atreven y hombres incluso que dudan y que consigamos que todos nos juntemos, pues la verdad que a mí me emociona porque son muchos años luchando, porque las mujeres merecemos el sitio que nos pertenece y que cada vez poco a poco se vaya la gente concienciando de que todos somos iguales y sobre todo que a nuestros niños el día de mañana no les tenga nadie que decir a nuestras niñas que uno puede ser esto, que uno puede ser lo otro. Pues las mujeres, las estudiantes que salgan a la calle y que reivindiquen sus derechos y que no nos conformemos con lo que tenemos. El cambio ha sido muy importante porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de un pueblo pequeño en el medio rural que también es un plus. La mujer en el medio rural siempre ha trabajado muchísimo apoyando, como no, en el campo al hombre, un pilar fundamental, pero luego hemos sido casi desde muchos años ama de casa, trabajando en el campo, pero no salíamos a la calle. Entonces eso creo yo que poco a poco en la juventud y en las generaciones nuevas va cambiando, se va abriendo las miras, hay muchas mujeres ya que están en el pueblo aquí estudiando, muchas chicas fuera, entonces claro, eso ya va cambiando mucho la mentalidad. Y también políticamente ya no se ve mal, está integrada en lista de los partidos políticos, como antes, porque como es normal, las primeras nos toca arrancar y después ya las siguientes van rodadas.